Bueno, vamos a darle el pase al amigo Sudaka para que nos cuente un poquitito qué vivió en la Pack Bounty Argentina Meetup 5 de Copas, ¿no? Era quien le llamaron. Así que, Sudaka, estás con nosotros. ¿Qué haces, Sudaka? Hola, gente. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, hay un problema. Tengo la pantalla allá arriba, entonces... ¿Tenés la pantalla allá arriba? Ah, ¿no te ves? ¿O no nos ves a nosotros? Claro. Uy, te escucho re entrecortado. A ver. Pará. Hasta hace un toque te escuchaba perfecto, boludo. No sé qué pasó. A ver, habla de vuelta. No tenés el filtro, ¿no? De cosas de Discord, ¿puesto? Porque a veces se jode el Discord, el filtro de Discord de audio, ¿viste? Hay uno que dice... Que disminuye los ruidos. A ver qué dicen acá. Ya lo mataste, le pusiste Fran. ¿A quién le puse Fran? ¡Ah! Porque... Perdón, perdón, perdón. Ya sé, me acuerdo. Esto quedó del anterior. Este... Qué boludo. A ver. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha perfecto, Sudaka. Esperá que te tengo que dedicar el nombre, porque en vez de Sudaka dice Fran, que cuando vino Pancho. Y me está cagando a pedo. Un robo de identidad casi automático fue. Sí, ahí está. Ya fuiste su hogar. Pará, pará, pará. Pará que yo te voy a hacer agua. No, somos todos los saques de... Ah, sí, somos todos los saques de así. Anonymous hablando con Anonymous. Esto podría ser muy gracioso, ¿no? Esto va directo para la capa 180A. ¡Ah! Muy bien ahí. El amigo que ves ahorita. Acá Lore dice, ¿qué hace Sudaka? Cuello se escucha bajito a comparación tuya. A ver, no, ya eso debe ser entrecorta. Bueno, ahora se escucha bien. ¿Eres igual a mí? Sí, Sudaka ahora está bien, ¿no? ¿Tiene buen nivel de sonido ahora? Incerte meme de Spider-Man. ¿Qué personaje? No sé si lo que nos está queriendo decir Alex es bueno o malo. Pero nos escuchan bien y nos ven bien. ¿Le puedo empezar a hacer preguntas a Sudaka? Yo no tengo gorra hacker, boludo. Me tengo que comprar una gorra hacker. Bueno, esto es un poquito de lo que hubo en el evento. Así que ahí gracias al MAO y toda la organización que sponsoreó. Bien, 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 bien. Se escucha y se ve bien. ¡Bravo! Listo. Tenemos ya hecho el video para... Podemos intercortarlo después y lo subimos a YouTube. Aparte, no hace falta que te pregunte si lo puedo subir porque como no estás dando la cara... No le voy a mandar un mail a Anonymous diciendo, che, ¿puedo subir un video con vos, Anonymous? No, obviamente. Lo doy por autorizado, entonces. Obviamente. 100% autorizado. Me gusta, me gusta. Sudaka, contanos un poquito, a ver, del evento. A ver. Bago Ante Argentina, para quien no lo sepa, creo que debe haber pocos en el chat que no sepa qué es Bago Ante Argentina. Pero es una agrupación de amigos y de conocidos que se hizo hace varios años. Que hoy estaban viendo 2019 o 2009 era. No, 2019. Crearon el grupo de Telegram y empezaron a juntarte a amigos a hacer descubrimiento de bug que a cambio de esa bug, en algunos casos te dan plata a cambio. Por eso se llama Bug Bounty. Premio a cambio de encontrar un bug. Bueno, esto se empezó a organizar entre el mago y Yamila. Y después esta comunidad fue agrandándose y hoy en día está Javi, está Leo, está Adri y creo que hay alguno más. Y bueno, sigue siendo, ahí soy el mago, soy el mago, sigue siendo el jefe de todo esto, ¿no? Cada tanto hacen Meetup, que son reuniones donde se juntan con un objetivo en común. Que puede ser en algunos casos en el que nos conocimos con Sudaka. No me acuerdo cuál fue, porque me acuerdo que nos conocimos vos fue, fue la anterior a Starbucks. No acuerdo. Que había sido en Educación IT o algo así. Correcto. Sí, y ahí nos conocimos. Después fuimos a Starbucks, después fue Mercado Libre y ahora fue Mario y Toyota, ¿no? Así que, ya que le dimos la introducción, Sudaka, pasá a contarnos cómo viste este evento 5 Copas de los chicos de Bug Bounty Argentina. No, la verdad que estuvo excelente, estuvo excelente. Como vos decís, el primer evento fue en Educación IT. Era una, un aula de Educación IT que era, no sé, así era. Y las zapatillas tiradas en el piso, me acuerdo. Pero, ¿había el tarro, zapatillas? Y no había zapatillas. Sí, 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 sí. Fue todo un tema. Pero bueno, fue lindo porque esa reunión fue como súper amena. Había un montón de gente que se estaba introduciendo en lo que es el Bug Bounty y estuvo buena porque... Me cago de calor, perdón. Para, para, para. ¿Vas a dar la cara? ¡Uh, le da la cara a Sudaka! ¡Para de conocer a Sudaka! Ya está, si nos conocemos todos. Vamos, sí. Aparte a vos te conocemos hasta en las figuritas, Sudaka. Sí, ya está, ya está. Bueno, estabas contando al primer evento de Educación IT que era el chiquitito y después fue creciendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Lo que estuvo bueno, yo lo hablaba con Nadri, es que siempre se fueron superando. O sea, salió lo de Educación IT, después salió lo de Starbucks, si no me equivoco. Después en el medio lo de Meli y bueno, y ahora salió lo de Kavak, que fue, que auspició el lugar. La verdad que el lugar increíble, impresionante. No, aparte, claro, un buen auspiciente, Kavak, Ecoparty y otros más eran. Bueno, Ecoparty, voy a mostrar acá, a ver si os cuento. Ecoparon e hicieron unos stickers. Ah, mirá, ¿especiales para Bacobonti? Especiales, de hecho, es una edición, a mí me gustó una banda porque una edición mundialista hicieron, mirá. No. Ah, mirá, con las tres estrellas, qué bien. Muy bueno, muy bueno, la verdad se pasaron los chicos. Y bueno, la verdad es que, increíble, yo creo que más allá del evento, que es un Live Hacking SBN, un montón de gente fuimos a vernos las caras después de mucho tiempo. Creo que Ecoparty nos dejó un poco con ganas de más y bueno, y este evento vino, oya, o anillo al dedo. Es más, yo llevé la compu y la tuve en la espalda todo el día y no, ni la abrí porque, nada, estaba charlando con los amigos, la gente de siempre. Inclusive lo que estuvo bueno en este evento es que hubo mucha gente nueva, hubo como un tipiquito de gente nueva y, nada, estuvo bueno porque estaban ahí súper atentos, se respondieron preguntas. ¿Se descubrieron bugs en el evento también? ¿Cómo? ¿Se descubrieron bugs y estuvieron algunos laburando ahí sobre Mario, Tito, Yota? La temática fue así, unos días antes como que se abrió un leaderboard y vos tenías que ir presentando los bugs, que te los tomen, digamos, que te los agreguen, y triaghen, y nada. O sea, hubo primer, segundo y tercer puesto, y bueno, y hubo un poco de cachengue en ese sentido. ¿Papa? Sí, porque, bueno, de los, de las empresas que se postularon, digamos, para hacer el MIT, quedó Marriott, que era el único que era pago, tenía programada. Claro, el otro era BDP. Exacto, los demás solamente te daban puntaje. Entonces, ¿qué pasó? El primero, el que ganó el evento, digamos, que estuvo primero en el leaderboard, reportó, si mal no recuerdo, una especie de race condition, me parece, algo así, en un URL. Y nada, y bueno, y ese, le tomaron el bug, y no sé si media hora, una hora, después, no recuerdo bien cómo fue, pero la cuestión es que, hubo problemas porque otros chicos encontraron bugs en, otro tipo de bugs en el mismo endpoint, y lo que hicieron la gente de Marriott es modificar las policies mientras estaba el evento. No, ok, vamos a explicarle un poco a la gente que no está en tema, ¿no? Acá tenemos dos cosas, ahí lo nombró bien su vaca, yo me olvidé, pero tenemos, ¿qué pasa? Marriott era Bug Bounty y Toyota era BDP, ¿correcto? O era al revés, no, es así, si no me equivoco. Sí, correcto. BDP, que significa Vulnerability Disclosure Program, que es un programa donde a vos te dicen, vos podés pasarnos nuestras vulnerabilidades, y a cambio de eso te vamos a dar muchas gracias y te vamos a dar puntos dentro de la plataforma de HackerOne. Entonces a vos te va a subir la calidad de hacker que sos, te van dando como karma, ¿no? Que eso lo vimos en otro sistema. El Bug Bounty, a cambio de ese karma o esa experiencia que te dan, aparte te dan plata. Entonces vos descubrís una vulnerabilidad, se la publicás, igual que un BDP, pero en el Bug Bounty te van a dar plata dependiendo el tipo de bug que sea que hayas descubierto. Ahí, su vaca bien comentaba que hay un momento de esto que se llama triage. ¿Qué es el triage? Hay una persona que puede ser de HackerOne o de la empresa que está en estos programas, que lo que hace es agarrar el bug y fijarse que realmente lo que estés publicando o compartiendo sea verdad. A ver, si vos le pones como crítica a un cross-site scripting, te van a decir, no, negrito, yo no te voy a pagar 5 mil dólares por un cross-site scripting que el burp te lo agarra solo. ¿Se entiende? Entonces, para eso sirve el triage. Te ponen, te catalogan bien la vulnerabilidad, puede ser hacia abajo, hacia arriba o te la dejan igual, o te piden evidencia. Si vos no completaste bien el reporte, porque tanto en un BDP como en un programa de Bug Bounty, en los dos vos tenés que hacer un reporte, a veces te puede faltar algo que no hayas comentado, no hayas puesto un ejemplo o un script. Entonces en el triage te dicen, che, compartime esto. Se lo compartís y en un momento, cuando se cierra ese triage, que te dice, bueno, el bug quedó en esta categoría, con esto, si es Bug Bounty te damos tanta plata, se estierra y ahí es donde apareces en este leaderboard, obviamente que por los puntos que te hayan dado, de ahí la experiencia o la criticidad del bug, ¿no? Claro, claro, correcto, correcto. Y ahí se picó un poquito, pero bueno, puede pasar eso, un delay, aparte, ¿qué pasa? Nos decía esto de las políticas, ¿no? Vos cuando entras a un BDP o a un Bug Bounty, vos al principio tenés el alcance, ¿no? Desde donde te dice, bueno, no sé, si somos Mario, pegale a Mario.com. Pero si vos le pegás a Sudaka.Mario.com, está fuera del scope y no te lo vamos a tomar. Eso era la política. Si a vos, en el medio del programa de que estás trabajando, te van cambiando la política, te van sacando tus endpoints, que era lo que comentaba ahí Sudaka, fuera del scope y entonces no te entran. O si es Bug Bounty no te lo van a pagar y si es BDP no te van a dar los puntos de experiencia, ¿no? Correcto. Eso fue lo que pasó y que realmente la bajó un montón porque había gente, creo que Adrián fue o Javo que encontraron cosas y bueno, no aplicaba porque la policy cambió, pero bueno, eso lo están ahora tratando en mediación, no sé en qué habrá quedado, pero bueno, nada. Después se le pegó a Toyota, creo que sacaron, Danners salió tercero, cuarto, creo, en la tabla porque también había encontrado cositas, pero bueno, más allá del Live Hacking Event, como digo, lo bueno fueron las charlas. Hubo charlas aparte, eso está bueno saber, ¿no? Que el que no sepa a estos eventos por qué pueden ir, porque van a ir a aprender esas cosas y contactarse con el todo grosso que van, ¿no? Tal cual, ¿no? Como digo, Adrián lo que hizo fue una charla de cómo él llevó a los puntos de HackerOne, porque esa también es otra. O sea, mientras vos haces BDP o reportás bugs en HackerOne, te van dando puntaje y ese puntaje, llegado a determinado puntaje, te dan swag, que puede ser una gorra, puede ser una remera, puede ser un hoodie, que es lo que todos más añoran. O también te suman a programas privados. Y también te suman a programas, claro, por supuesto. Pero bueno, el swag siempre, en estos casos, es como un trofeo, ¿no? Es como decir, llegué a determinada cantidad de puntos y bueno, es un logro personal, ¿no? De cada uno. Y la verdad que estuvo buena la charla, porque fue bastante inspiracional. Y bueno, eso, también hubo para comer, hubo guirra, hubo gaseosa. Y sobre todo, lo más importante, hubo aire acondicionado en 10, creo que estaba, porque era una locura el frío que había ahí adentro. Es importante mantener el cerebro fresco para procesar toda esa información, ¿no? Ah, mirá quién llegó. Sí, sí, ahí lo vi, por eso me reí. Sí, y el comentario cuello también vamos a aclarar. O sea que nadie sacó un peso, sí, cuello. Los que hacen backbounty se llevan la plata que les da hack a E1. Y después, los chicos de backbounty Argentina, además, hicieron ese leaderboard y repartían plata dependiendo del puesto que quedaba. Si estabas en BDP, también te llevas plata. Entonces, algo de plata te llevabas salga por backbounty o salga por un leaderboard de BDP. Y ahí el amigo de Naui llegó que dice, ¿qué onda este antro? ¿Qué hace Naui? Che, ¿qué haces despierto, Naui? Esto ya es madrugada para Naui. Así que justamente ayer le respondí una historia porque justo el mago subió una foto y no había visto la de Nahuel y le dije, che, estás en la casa de Nahuel porque me gusta a Nahuel tener cosas retro. Estaban en, no sé, un museo retro, se ve. Así que nada, gracias por pasarte, Naui. Así que bueno, y las charlas, Adri dio esa charla de cómo llegó a los puntos y hubo alguna otra quesita interesante. Bueno, una que estuvo así, espectacular, fue la de Octa que estuvo hablando un poquito de hardware hacking. Un genio, Octa. Se llevó ahí un par de de modem de router para probar. Ahí, en vivo. Los desarmó, tenía un analizador lógico, explicó más o menos cómo funcionaba el WART. La verdad, estuvo impecable. Estuvo muy, muy bueno. Bueno. Después, bueno, estuvo también una charla del mago. Bueno, las charlas del mago siempre son increíbles porque no sabes con qué te va a salir. No sabes con qué te va a salir. Pero estuvo muy buena también. ¿Y cuál más? Una charla improvisada. Que piensa Sudaka, ahí en el chat tiene el comando el mago, por si no conocen de quién estamos hablando y ahí les pasa el número de usuario del mago, que es el canal de Twitch, que lo pueden ir a seguir y cuando él prende stream lo pueden ver justamente esta charla que está comentando ahí el amigo Sudaka. Sí, decía, la otra charla improvisada. La otra charla improvisada fue de Pagawan, que estuvo hablando un poquito de Smart Contract. Él se está metiendo en eso y bueno, y una charlita más o menos de un par de recursos, mostró, estuvo, bueno. Después, ¿quién más estuvo? Creo que esas fueron las charlas y me olvido alguno, no me maten, pero bueno, la verdad es que como te decía fue un evento que estuvo a full para compartir ahí, la verdad, ahí en las fotos que te pasé se ve la terraza, lo que era una locura, igualmente era salir, sacar unas fotos y volver porque era un infierno ahí arriba, pero la verdad que un piso 24 era una locura las vistas. Bien, sí, estoy buscando las fotos que me las mandaste correctamente, pero yo no llegué a hacer el tiempo de bajarlas, pero creo que las puedo compartir, a ver, vamos a ver, ahí que dice el chat. Cinta dice, hay mucho full disclosure de las mil de esas, sí, está bueno en esas mil porque aparte los que van descubriendo bugs te las van comentando y te van explicando cómo llegaron a esos bugs, entonces por eso es doblemente o triplemente interesante ir a eso, las charlas, la competencia, aprender cosas de lo demás, la gente que va, así que está muy interesante. Pero bueno, me inscribí y me llegó ningún correo, bueno, si no te llegó ningún correo pues yo que no llegaste cuando, tenían un límite de personas y ese límite de personas nada, cuando llegaban no repartían más, lamentablemente no una limitante de grupo sino que es una limitante de los lugares, era lo que comentamos al principio del stream, ¿no? ¿Padawan es argentina? No tengo ni idea, ¿vos tenés idea de eso de acá? Sí, 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 es de Argentina. Ahí Nahue hace mención a la charla que dio Lea, es verdad, es verdad, me lo iba a pasar por alto y después me iba a matar Lea, pero sí, también estuvo muy buena, la verdad yo creo que hacían falta esas charlas motivacionales más que nada porque había veintipiquitos de gente nueva y bueno, es necesario siempre bajar un poco a tierra porque es como que todo esto muy hollywoodense del hacker de que se puede ganar dinero reportando fallas y bajarlo un poquito a tierra y ver que somos todos personas normales Obvio Normales desequilibradas psicológicamente son las cosas diferentes Claro, estuvo muy buena la charla Lea y lo que dice cuello es porque él se anotó y por algún motivo no después no le respondieron los mensajes pero bueno lo que pasa que siempre en las organizaciones estas es como que un poquito hay cosas que se van a escapar no no creo que sea no creo que sea a propósito lo que sí es muy a pulmón lo que hacen los chicos también sí sí sin duda sin duda lo de la gente de Kavak fue muy amable también ¿el lugar que anda buena onda? muy bueno muy bueno la gente de Kavak toda la parte de ciberseguridad estaba ahí en el evento así que muy buena onda muy buena onda bueno la verdad que 10 puntos mientras que estás hablando estoy salvando las fotos porque Discord no te deja salvar todas y estoy salvando una por una así que seguí hablando un rato estoy salvando una por una para poderla mostrar así que banquen mientras que Sudaka habla si quieren pregunten cosas en el chat así Sudaka les puedo ir contestando ah te sacaste una foto con Razor me muero ah si estuvo Razor por supuesto que sea Razor lo tenemos que volver a invitar al stream pues estuvo Razor estuvo bueno claramente el mago Lea Mauro Soria el creador del mismísimo Dear Search que ya lo conocerán y si no lo conocen vayan a instalárselo así de fácil totalmente totalmente es una app de cabecera para todo el que se mete en el Book Bounty la verdad que bueno que estuvo estuvo muy bueno desde desde el inicio muy buena onda de pude conocer a Tony en persona ah Tony acá el que pasa en el chat si si ahí tengo ahí tengo una foto con Tony y con Max que también a veces se pasa después hubo otro chico que se llama Switch creo que también se pasa por acá por el canal también él fue no sé si te pasé una foto con él porque nos sacamos una foto también ah vos vos sos un mediático boludo en cualquier momento salís en real te sacaste foto con todo el mundo no pero qué sé yo estuvo bueno porque él me contaba que venía acá Maxi Soler no vino o te parece no vino Maxi no fue Maxi podemos decir que se le están subiendo a los aires y está dejando la comunidad de lado chan 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 muy raro muy raro que no haya ido sí porque está siempre sí sí en todos en todos los eventos que voy siempre me lo cruzo y nada la verdad que conocer a a la gente nueva que a veces está en el chat fue muy loco qué más qué más qué más que comieron bien la comida bien y eso porque está a ver eso depende de quién para mi paladar demasiado gourmet fue pero ajá mirá sí sí pero bueno qué sé yo yo vengo del oeste yo vengo del barrio a mí me pones una pizza unos sanguchitos cualquier cosa ya está y está feliz ya tengo las fotos lo que voy a hacer vamos a ver lo que es tengo que ver cómo hago para compartirlas porque creo que no tengo ninguna escena a ver si cambio esta escena ahí está acá tengan la paciencia sepa que está editando en vivo imaginen que de trabajar de ciberseguridad a estar haciendo cosas de video y audio es bastante complicado para mí me suelen es verdad lo que dice que tanto Maxi como Marcos fueron los auspiciantes de la birra ah hubo birra para tirar para el techo así que no fue pero tiró ahí sí sí hay que hacer una estampita porque no había birra para tirar para el techo no no tenía sentido la cantidad de birra que había bien bien a ver las fotos creo que ya tengo las fotos si no me equivoco o si me equivoco puede fallar decía Tuzán sí a mí me suele fallar bastante ah estábamos hablando del stream no pensé que no sí abrí la foto boludo y no me levanta el software para es aparte hay esto algunos me van a cargar pero yo no uso Windows no suelo usar Windows entonces cuando tengo que hacer cosas hay cosas que no las sé hacer pero por nada no estar acostumbrada a utilizar esto a ver si comparto acá a ver ay creo que tengo las fotos creo que tengo las fotos a ver sí creo que sí a mí se me a ver se me congeló acá la sí tengo las fotos se va a ver un borde blanco pero bueno estamos haciendo lo que podemos totalmente esto es en vivo y siempre en vivo puede fallar no siempre en vivo falla no puede viste que las demos en vivo cuando vas a hacer una charla fallan bueno eso sí a ver mientras que dice el chat pero las agradecemos a Maxi sí ahí me dijo me fijo si puedo conseguir el link el link de qué ya salía solo espuma a lo último algunos nos quedamos hasta que nos echaron hacía mucho colaboro por acá bien Frantum también fue bien bien Frantum en un momento salimos con Danners no dijimos bueno íbamos para el mismo lado y salimos y estábamos en la puerta y dijimos ¿y si volvemos a entrar mejor? sí no no es impresionante no estaba para estar ahí boludeando no 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 o sea es impresionante claro tengo la escena armada espero que se vea bueno estamos los dos logré ponernos en tiempo récord ahí en los dos ¿nos ven bien? ahí a ver se ve se ve la foto bien yo ahora me voy a programar la foto que acá es donde me falta un monitor porque ahora no estoy viendo el OBS así que espero estar saliendo bien cualquier cosa no sé nos avisan por el chat perfecto nos dicen acá bueno estoy monitoreando bueno ¿vos llegas a ver la foto? no porque yo tengo a ver ahí veo la foto mira el delay que tengo que recién obra lo veo ah bueno entonces ¿cómo te lo puedo compartir? para que lo veas en tiempo real eh porque no te quiero que tenga haya una cierta velocidad porque si no lo pido acá online ahí creo que te estoy sacando en vivo en las fotos fijate en discord a ver a ver igual me parece cada vez que hago todas estas cosas me parece maravilloso que esté streamiendo compartiendo por discord bajando a su vaca en discord monitoreando el stream por otra computadora cuando un jpg de 156k cuando empecé boludo tardaba dos minutos en bajar y yo ahora estoy haciendo todo esto con 300 mega de internet me parece una locura me sigue impresionando las ve las fotos ahí atrás de discord eh si tengo que ponerlo ver transmisión si ponete ver transmisión y ahí vas a ver directamente el programa que están viendo los chicos por el stream espectacular si ahí lo veo bueno ahí si querés comentanos bueno ahí estaba justamente contando cómo llevar los 2500 puntos de de hacker de reputación son puntos de reputación eh que bueno estaba contando cómo fue su su experiencia ¿no? hasta hasta llegar la verdad que a mí me llamó la atención porque básicamente los dos eh llegamos al grupo de BookBounty Argentina de la misma forma eh los dos empezamos en un grupo de España de BookBounty España creo que ahí sigue el grupo sí 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 bueno tendría algunas cosas para decir pero bueno se dijeron en el evento vamos a dejarlo ahí sí sí no hagamos putería de la ciudad seguramente acá que vemos la comida ah la comida gourmet viste viste y era viste había fosfori todavía vos querías una pizza al molde llena de grasa bueno qué sé yo estuvo bien no me quejo ahí con el gran Tony de camisa blanca con Max ahí con su vaso ya vacío bueno que cabe destacar eh ah acá estaba el chico abriendo ¿no? sí Octa estaba ahí haciéndole el temita del hardware hacking explicando un poquito como qué era lo que encontrabas cuando abrías un router mirá ahí lo tenemos al mago súper atento eh sí totalmente totalmente gracias hibertito por el follow gracias hay que estar bueno ahí justamente es lo que te decía que dijo en un momento Octa dijo bueno yo traje algo si quieren quieren verlo qué sé yo y nada ahí nomás agarró la la compu conectó el el USB para leer el lugar del del equipo y ahí fue todo todo en vivo y funcionó increíblemente qué bien bueno estuvo muy bueno muy bueno la verdad ahí mostraba por consola eh cuando booteaba el el router como iba apareciendo un poquito de información mirá ah porque le conectaba las pinzitas directamente al hardware e iba viendo la la salida de consola correcto si la verdad muy bueno ahí ya después estaba con un analizador lógico viendo las crack se llevó de todo si este blanco que está acá atrás es un chino boludo que ay no me acuerdo ahora la marca pero lo están vendiendo por todas partes porque sale es un access point que sale 300 pesos y todo el mundo lo está comprando y es un chino que tiene toda la bull no tiene una tiene toda junta es un queso brujer si totalmente ah está ahí la terraza la terraza de de cabac cheto increíble mira mira ahí con maurito que grande mauro soria epa el flipper el flipper ahí prestado lo llevó max era siempre una foto con el flipper es un clásico obvio oh ahí está ahí la daners si un capo un capo daners no y encima se llevó la remera de xd de x xr xd como es que se llaman los dibujitos eso daners es la persona con más remeras que tienen referencias y guiños y te que conozco en mi vida o sea sale con cada cosa xkcd si gracias ahí siempre me olvido como es el nombre de los que publico venden el flipper en mercado libre 300 mil pesos no matthew me hubiera dicho en serio me hubiera dicho antes me lo traigo mierda yo lo pagué 100 dólares porque los compré cuando recién empezaba el programa así que lo pagué 100 dólares que son 40 mil pesos a 300 ojo eh ojo tengo un flipper ahora que sale la versión 2 vendo versión flipper 1 170 dólares hay profit ahí eh hay profit daners es mi tocayo de tatu del cel de cel mirá hay tocayo de tatu mirá estoy viendo como comprármelo afuera así acá acá no te lo compres si vas a pasar a 300k bueno ahí es claro claro sí sí ahí los ventanales hermoso la vista ¿no? muy bueno sí muy buena vista muy buena leíto bueno ahí lo que te decía que estaba explicando un poco porque la realidad es que él también estaba estudiando pero yo creo que la idea de la charla fue un métanse en Solidity métanse en Smart Contract porque bueno todos sabemos que ahí está el 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 dinero ¿no? mirá y sí es lo que viene totalmente por ahí exacto Jago está votando el líder estuvo no acuerdo el nombre del chico que salió primero pero segundo estaba Trello Boy un amigo de la casa también Spiral Poles y sí que Polen Char es Trello Boy justamente que siempre se pasa también estuvo Slipher también como es es si es bueno es Slipher mirá siempre pasa Slipher mirá y bueno y ahí se ven en el cuarto lugar que está Daner también ah mirá el Daner bien es el Crank sí un buen pibe aparte sí así que bueno y acá tenemos la foto con Razor totalmente un caso por Razor eso era ni bien vos entrabas bajabas del ascensor y lo que veías era un televisor una pantalla de 50 pulgadas con el logo estaba muy bueno y ahí se terminó y ahí se terminó sí sí bueno muchísimas gracias por compartir esto sube acá no por favor por favor la foto trajiste buen material te podemos poner como notero de Bicepa Knight totalmente mandá la remera primero la tengo que hacer yo ya dije llegamos a los mil suscriptores en Twitch hago remeras y obviamente hay algunos que ya se la tienen ganada no se la tienen que sortear pero a los mil suscriptores yo hago remeras yo ya lo dije perdón a los mil follow no a los mil suscriptores tenemos para mí tenemos muchos suscriptores porque tenemos hay 12 suscriptores en este momento es una locura entre los regalos de de Green Matthew y de Slifer este canal boludo tiene un promedio creo que tiene el nivel de suscripción más alto en promedio de Twitch más o menos porque tengo 300 follow y 12 de suscripción increíble pero nada lo que necesitamos acá es que la gente nos siga para poder compartir este conocimiento que tenemos nosotros de ciberseguridad de aviones de lo que sea pero la idea de este canal principal es compartir conocimiento nosotros sabemos algunas cosas que otras otras personas no saben bueno la idea es pasar un poquito de eso y tener así invitados como en este caso vos que puedan aportar algo más ¿no? 100% además yo creo que una de las cosas más importantes es el hecho de que la gente por ahí le pierde el miedo que se dé cuenta que somos personas como cualquiera que tomamos birra que nos gusta el aire acondicionado que somos tiempo invierno sobre todo sobre todo y bueno nada somos gente normal totalmente totalmente y que hay que sumarse a estos estilos de eventos no hay que tenerle hay mieditos si sé si sé mucho si no sé si no sé nada no importa no importa cuánto sepas sino de conocerse se va a aprender se va a aprender porque nadie tiene problema en explicarte cosas que por ahí no sepas la verdad que se va a aprender se va a poder hacer buenos contactos con la gente como siempre digo son todos muy abiertos muy buena onda no vas a encontrar a alguien que te mire mal o lo que sea así que inclusive ahora hablando de Razor para el que no sabe Razor es de Córdoba ahora dentro de poco el cuello me ayuda con la fecha va a haber un evento en Córdoba de ciberseguridad así que estaría bueno el que puede ir por ahí ¿cómo? ¿de los chicos de hackear? no sé si es de ellos yo vi la publicación pero tampoco indagué demasiado estaría bueno por ahí y que queremos sueldos dolarizados claro pero bueno no todos los sueldos son dolarizados lamentablemente no bueno como digo cualquiera puede pertenecer al grupo o solo gente de Argentina no el grupo se llama Jaime el grupo se llama Guaybante Argentina pero cualquier persona puede participar del grupo y las meetups el tema es que son presenciales y hoy por hoy los chicos no hacen streaming capaz que en el futuro les ofrezco yo hacer el streaming no sé veremos y se puede hacer eso no habría problema y podría haber streaming en vivo pero hoy por hoy las meetups presenciales se hacen presenciales con la gente que está después tenés los eventos que hacen por stream el Soy el Mago en su canal y el grupo obviamente puede ingresar de cualquiera de personas va a decir para mandarlo al notero Sudaca a Córdoba a cubrir evento bueno y también capaz que voy yo porque a mí a mí me encanta ir a todos los eventos el tema es que a veces no me da el tiempo justamente de ir a todos los eventos y a veces tengo que priorizar lamentablemente este fin de semana ya tenía hablado de ir al evento y no podía decirle ah no me salió otro evento no ya está si quedé con uno voy al primero que quede y bueno ojo por ahí arreglamo y vamos los dos y vamos a Córdoba sí nos vamos a Córdoba ¿qué te dice? vamos a Córdoba al evento de una nos vamos a Córdoba entramos tres más en el auto subimos repartimos gatos y nos vamos a Córdoba lo hacemos totalmente bueno si vienen traslado tienen asegurado bien 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 me gusta la actitud pasa que sepa está muy solicitado sí re solicitado menos por las mujeres por todo el mundo la vida triste del que trabaja en ciberseguridad ahora que es famoso no lo podés citar en cualquier lado no obvio vos callate desgraciado que me debés ir a andar en bicicleta me venís con excusas que me tengo que ir hasta allá a zona norte dale agarrá la bici y salamos acá todo se hace lo vivo por el chat pero pónganme las papas y birras bueno birra vos debés ser una birra vos reís o tenés una birra tienen que arreglar eso yo soy testigo che me sumo a Córdoba bien se suma a Cuello tenemos dos si hay lugar en el auto me sumo vamos tenemos Pranton listo tenemos tres ya cerramos yo tengo donde parar allá bien nos sirve Cuello acá todos tenemos que ser funcionales sale mobile hacking mandamos una antena al gps y una de wifi y vamos escaneando a la ruta si agarramos un bluetooth o cualquier cosita puede ir a BIM pero bueno veamos cuándo es la fecha y los que podamos ahí vamos a mí no me podés agitar mucho porque su ACA sabe que yo arranco no más dice Cuello si si eso es verdad a Cuello le dijiste dos veces vamos y ya lo tenés ahí esperándote en la puerta si alguna otra cosita que quieras comentarnos del evento su ACA vos como te sentiste la pasaste bien y eso si no la verdad la verdad que sí la pasé re bien te digo siempre siempre hay buena onda de la parte de la organización siempre me encuentro me encuentro a buenos amigos ahí así que bien excelente excelente bueno bien bien así que no sé si alguno tendrá alguna pregunta en particular sobre el evento alguno si quiere preguntarle algo del evento si tiene alguna duda para el próximo evento que hagan los chicos de Paguente Argentina obviamente lo tenemos a su ACA yo a algunos seguidos lamentablemente los últimos dos me los perdí es un agarrón pero encima creo que el anterior tenía un recital y este ya me había comprometido y no pude acá el cuestion nos dice ¿te portaste bien su ACA? siempre 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 no lo afirmo ni lo niego o sea pero sí está bien ¿cuándo es el próximo de 20 de Buenos Aires? no todavía no tienen los chicos el mago me dijo que en junio querían hacer el próximo pero no hay una fecha no hay fecha no hay fecha pero sí andar reservando junio en algún momento capaz veniste para Argentina así nos juntamos de vuelta porque Alex lo conocí en la Coparty que bueno ahí hicimos el stream con vos también ¿verdad? sí un genio Alex un genio mirá como me viene a apurar con la bici vamos el domingo dependiendo del horario de la Fórmula 1 a ver ya me pone a la Fórmula 1 ¿qué querés ver a eso? no no voy a votar me iba a ir la mierda sí no quiero que me cancelen esa nena manejando autos todos automatizados mirá el TC de Geren Mantegu es Fórmula 1 y ya está es como jugar en el Logitech en tu casa mirá el TC papá de donde hay tenés que ir a chocar autos empujar pelear la cuerda no me hagas te enojar pero sí bueno hablamos el fin de semana hablamos el fin de semana y lo hacemos yo quiero un after con DJ Zepa nunca me lo pasaron te imaginás por mi música bueno en algún momento podemos hacer el problema que tengo lo haría acá en stream pero se me pone la gorra Twitch la otra vez se me puso la gorra por eso empecé a pasar música cinco pirra de vuelta porque me dijo amiguito estás a punto de llegar en un strike fíjate que querés seguir haciendo ok listo me porto bien una semana y después vuelvo a la música con poco pirra una batalla de gallos así que bueno bueno suba acá nada no te retengo más vaya a dormir te agradezco muchísimo haber bancado el horario sé que se extendió un poquito lo de la aviación pero había mucha foto video y quería llegar a mostrar todo así que nada mil gracias por hacerte presente acá por compartir tu cara con todos los demás me gustó esto que hayas entrado con la magia muy bueno era un clásico había que hacerlo había que hacerlo totalmente así que nada muchísimas gracias tú acá y te esperamos cuando vos quieras las puertas acá para vos y para toda la gente del chat están abiertas el jueves obviamente lo tenemos ahí a rompage no hay que perderse porque está re interesante lo que voy a explicar si totalmente totalmente no se lo pierdan y y difúndanlo o sea compártanlo por ahí parece una pavada compartirlo en instagram o en twitter pero difúndanlo que sirve un montonazo gracias gracias de youtuber pero compártanlo que sirve un montón si y tardan un minuto imagínate bueno yo lo comento a todo el mundo antes yo aprendí a stream eran cinco personas o cuello después empezó a sumar alex y después empezó a caer mucho más gente y hoy ya somos un montón yo hoy en día aprendo el stream y no hay menos de 10 personas hoy son casi la una de la mañana y somos 17 personas hace un rato éramos 20 y nada está creciendo esto pero bueno está bueno yo quiero llegar a más gente para que tenga estos conceptos de ciberseguridad que a veces son un poco complicados pero está bueno que llegue la información sobre todo a los que se quieran meter que era lo que vos decías que no tengan miedo que la gente es copada que en los eventos vayan y participen tal cual tal cual bueno Sudaka te despido muchísimas gracias descansa y gracias por todo lo que nos trajiste nos vemos abrazo grande para todos gracias Gracias por ver el video.